Desde tempranas horas de cada viernes durante la cuaresma, Doña Leonor inicia la preparación de las acostumbradas tortas de pescado para los que gustan de este delicioso platillo. Ya es el tiempo ahorita, el tiempo de las tortas. Todos los viernes, sí, todos los viernes, desde comenzando desde el miércoles de ceniza. Y ahí quedo todos los viernes, los viernes hasta que finaliza el Viernes Santo. Porque, pues sí, la gente me busca, pues, y ya es la costumbre hacer las tortas. Y ya tengo como unos siete años quizás. Porque yo trabajaba, fíjense, y después yo pedía los días libres, los días viernes libres, y mi jefe me lo daba. Entonces para hacerlas, pues, para no perder la tradición. Cuenta que los ingredientes que utiliza todos los encuentra en plaza en esta ciudad. Los clientes llegan muy temprano por la mañana a hacer sus pedidos y a degustar, se ha dicho. Mire, yo aprendí a hacerlas porque mi mamá las hacía también. Y los ingredientes lleva el pescado, especias, consomé, tomate, chile y cebolla. Y la masa, el maíz. Se pone en un depósito y le pongo arroz. Porque hay gente que le gusta la torta así, con sopa y arroz. Ella dice que en otros días hace otra clase de platillos, porque sus comensales lo solicitan. El pescado así más grandecito lo estoy comprando a 12 dólares, cada uno. Compro cada domingo, compro cinco, seis, así. Sí, cada viernes. ¿Cada viernes? Sí, para hacer las tortas. Yo despacho para allá, para la clínica donde el doctor Poca Sangre, la escuela unificada y la gente que me viene a comprar acá también. A las nueve y media, a las diez ya las tengo listas, solo de despachar. Y a chuparse los dedos. Y a chuparse los dedos, a saborearse. Cada año Doña Leonor ofrece su mejor platillo en la época de Semana Santa para dar cumplimiento a la tradición de los salvadoreños con las tortas de pescado. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.